Vamos al Congreso Nacional. Nuestro compañero César Eucera nos tiene reacciones de algunos diputados en referencia a esta delegación que se ha trasladado hacia China Popular. César, muy buenas noches. Bien, muchas gracias. Muy buenas noches, licenciado Óscar Ortiz. Compañeros, compañeras en estudio principal, tal como ustedes lo pueden apreciar en este preciso momento, se discuten algunas otras iniciativas de ley. Y en este sentido, pues se está probando ya en su tercer y último debate la introducción o la dispensa para introducir vehículos del año dos mil veintiséis. La dispensa es para el dos mil veintiséis hacia atrás. Estamos hablando de diez años. También hay una normativa especial para vehículos veintidós R que sean año dos mil cinco. Pero en este sentido nos acompaña el diputado Mauricio Castellanos. Esta comitiva que viaja hacia China, diputado, ¿cómo lo percibe usted? ¿Sería positivo? ¿Hay algunos sectores que ya están criticando este iniciativa? Mire, yo estaría de acuerdo en abrir relaciones en un marco del respeto, de puertas abiertas. Naturalmente no dejando atrás a nuestros aliados viejos, sino al contrario, fortalecer esas relaciones. China costumbra plantear proyectos macro con sus aliados, así como lo hace Estados Unidos, como otros países. En este caso Costa Rica construyó un gran estadio. En El Salvador acaba de construir un muelle turístico muy bello. Yo creo que si en un país con tantas necesidades, con un presupuesto muy cerrado, donde inclusive las exoneraciones laceran la posibilidad de poder tener una mejor inversión pública, vale la pena considerar que un país de esta naturaleza, si puede venir a construir un gran hospital, o puede venir a construir un gran estadio, o puede venir a construir un gran puerto, creo que beneficiaría a nuestro país. Como legisladores, nuestro espíritu debe ser en función de aprobar algo, apoyar algo que vaya en beneficio de la mayoría. Y se puede estudiar un análisis con China, porque creo que puede ser positivo para el pueblo hondureño. Importante, y es que Estados Unidos está apoyando a China, Taiwán, y hasta cierto punto no a China continental. Recuerde que Estados Unidos, uno de sus grandes cooperantes, especialmente en tema de deuda, es China. Y uno de sus principales socios comerciales es China. Entonces, partiendo de ese ejemplo, partiendo de ese ejemplo, diríamos nosotros, si ellos pueden, porque nosotros no podemos. Y en función de eso, yo llamaría más bien a la construcción de abrirnos ante el mundo, y no ser un país cerrado. Tener buenas relaciones con Estados Unidos, como nuestro principal socio económico, con todo lo que implica la remesa, y de nuestra gente que está en Estados Unidos, es vital para nosotros. Pero también la gran necesidad de este pueblo hondureño de cosas, o elementos, o proyectos de construcción, es una necesidad latente. Por ahí escuchaba la posibilidad de una carretera en toda la costa norte, que podría ser vinculada con la sociedad con China, o un tren interoceánico que podría beneficiarnos económicamente. Hacia esos proyectos creo que podría partir un nuevo socio comercial, y si es por esa dirección, creo que sería fantástico para un país como este. Muchas gracias. Ya ustedes han escuchado al diputado Mauricio Castellanos del Partido Salvador de Honduras, en donde menciona que es positiva la relación que vamos a entablar ya luego de esta llegada de la comitiva de hondureños, representantes del gobierno ante la China continental, incluso ha mencionado la posibilidad de la construcción de una vía ferroviaria desde la zona norte hasta la zona sur. Nosotros continuamos con ustedes, compañeros. Muy buenas noches.